Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA se viene evaluando el tema de proliferación de caracol élizas persa en Urrao. La Humata y Corpo Urabá estuvieron pendientes de la visita realizada por estas entidades con el propósito de empezar a darle manejo a esta especie de molusco. Pues nos pidieron el favor de que viniéramos a diagnosticar realmente qué era lo que estaba pasando. Realmente afortunadamente no es el caracol africano que en un principio se pensó, es un elix as persa, que es un caracol inclusive comestible, lo comen en Europa. Lo importante es saber que el caracol elix as persa no representa un peligro para la población que esté en contacto con él. Hoy con presencia del ICA, de la Secretaría de Agricultura, de la Humata y de algunos representantes de casas comerciales que tienen el control de esto, nos hacen claridad de que este caracol no es el caracol africano, lo cual es un alivio grande. Aunque se ha manifestado por parte de los profesionales que esta especie no trae mayores consecuencias para la salud humana y que incluso es comestible, sí es necesario hacer un manejo cultural, biológico y fitosanitario, porque puede causar daños relevantes en cultivos además de jardines. Lo que nosotros como compañía recomendamos es una recolección manual inicialmente de todos estos adultos y todos los caracoles que se vean en el cultivo. Hay otros métodos pues como ya el método químico, igual en el mercado pues encontramos algunas moléculas como matababosas básicamente. Igual se deben manejar precauciones a la hora de manipularlo, usar guantes, no tocarlos con la mano, también establecer pues los planes de manejo que les hemos estado hablando todo el día pues de hoy sobre su recolección. Recordemos que el caracol Elisaspersa es una especie común introducida desde Europa. Es hermafrodita y en muchas regiones europeas, incluso ya en América, es una fuente económica a través de la helicicultura, cría de caracoles.